Vamos con Mauro Garza, Secretario Técnico de la Mesa de Reactivación Económica, que ya está en la línea y nos atiende. Mauro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Raúl, Alejandra? Qué gusto saludarlos y también poder saludar a todo el auditorio. Oye, muchas gracias. Pensé que te estábamos en videollamada, no, estás en llamada telefónica. En llamada telefónica, pues que ando aquí en un trayecto. Oye, aprovechamos el tiempo. A ver, explícanos esto. Seguimos en fase cero, pero se reactivan algunas actividades limitadas en su capacidad, como gimnasios, centros comerciales y otros. A ver, explícanos esto. ¿Cómo tomaron esta decisión, Mauro? Sí, primero, como bien lo mencionas, los factores que el primer punto que siempre se está cuidando en la mesa es tomar las decisiones en base a la información que nos da la Mesa de Salud. Y obviamente, pues en base a estos tres indicadores que tú bien has mencionado, el tema del número de contagios, el tema de la ocupación hospitalaria, que ayer la presentaba el gobernador con una cifra cercana al 20%, y el tema de movilidad. También lo que se determinó es que cuando entramos en esta fase cero, sí se dio espacio a que pudieran incorporarse, a seguir cuidando el tema del empleo, que ahorita entramos un poco más en ese aspecto que nos preocupa mucho, en base a esa información se determinó que se podía abrir, ya que sí representaba darle espacio a una reactivación económica, darle espacio a salvar empleos que pudieran regresar a la actividad económica, y que no representaba un incremento significativo en el tema de movilidad. Realmente, las aperturas que se han dado en los negocios, y lo que estamos estimando con esto que mencionas de gimnasios, clubes, centros comerciales, es que no se incremente de una manera muy significativa el número de la tasa de movilidad, y que sí se pueda dar espacio a seguir cuidando los empleos, pues a nivel nacional, tan solo en estos tres meses, con las cifras que se dieron a conocer el pasado viernes, pues se han perdido un millón treinta mil empleos, en Jalisco el mes pasado fueron veintitrés mil, ya vamos por encima de los sesenta y siete mil empleos que hemos perdido en estos tres meses, y recordemos que cuando hablamos de ese número de empleos, pues si nos vamos a cómo está compuesta la economía de nuestro país, pues prácticamente el cincuenta por ciento está en la economía informal, así es que pudiéramos estar hablando del mismo número de empleos, que también se han perdido en la parte de la informalidad, así es que hoy hay una gran preocupación, hay dos millones de mexicanos, sumando la parte formal y la informal, que perdieron su empleo, que están desesperados, que no tienen para llevar recursos a sus hogares, y que es una situación frustrante y desesperante, la incapacidad y la poca sensibilidad de parte del gobierno federal, pues que no está haciendo absolutamente nada al respecto, y aquí pues lo que estamos buscando en esta mesa en unidad, con el sector de los trabajadores, todos los dirigentes empresariales, las universidades y los organismos de la sociedad civil, pues es ver cómo podemos ir incorporando la actividad económica, porque por desgracia, pues no hay nadie que nos pueda decir, oye, vamos haciendo un esfuerzo quince días más, si fuera quince días más, pues por supuesto que lo estaríamos valorando, el problema es que algunos hablan de agosto, otros hablan de septiembre, otros hablan de octubre, y inclusive hay quien pueda, que está mencionando que en octubre puede venir también, con la baja de la temperatura, un rebrote, entonces, pues la situación es muy crítica, si no va a haber absolutamente ningún apoyo del gobierno federal, ya hay dos millones de mexicanos que perdieron su empleo, ya hay más de ciento treinta mil caliciencias que perdieron su empleo, pues hay que darle espacio a la actividad económica, y de ahí que es que el gobernador hizo el anuncio de esta fase de responsabilidad social, pues de entender de que si le queremos dar espacio, y que entendemos que es un gran problema de salud, y que está derivando también en lo económico, pues que tengamos conciencia, que hagamos ese compromiso, los principales contagios no se están dando en la actividad comercial, o industrial o de servicios, pues por desgracia también se está dando en gente que relajó las medidas, que le ganó las ganas de convivir con los amigos, con la familia, y pues que el fin de semana, pues si ustedes lo vieron, la ciudad estaba con un movimiento muy grande, prácticamente sábado en la tarde y todo el domingo, pues si dijéramos, oye, qué porcentaje de esas personas estaba en una actividad comercial o industrial, pues prácticamente era nula, o sea, realmente pues es motivos de convivencia, y entendemos que a todos nos ganan las ganas de convivir, de saludar, de disfrutar con los amigos y con la familia, pero que la pandemia está, que está en un punto muy crítico de contagios, y pues que tenemos que hacer el esfuerzo de cuidarnos, para dar el espacio a la actividad económica. Claro, oye Mauro, explícanos un poco, si tienes un minutito, cómo se toman las decisiones en esta mesa, cuántos integrantes son, y cómo se pone, cómo se pone, se somete, digamos, a la mesa, a una consulta, porque para muchas personas, esta fase de responsabilidad social, responsabilidad individual, de alguna forma, pareciera como que el gobierno está dejando en manos del ciudadano, tomar estas decisiones, que esta decisión ya no sea una responsabilidad del gobierno, sino del propio ciudadano, ¿cómo lo ves? Mira, lo que se está tomando como determinación, y que es muy importante, primero, es que se planteó desde el mes de marzo, una necesidad de que el gobierno federal actuara, tanto aquí se hizo con todos los sindicatos de los trabajadores, y los organismos empresariales, lo han hecho los liderazgos empresariales a nivel nacional, y ante la nula respuesta, pues sí tenemos que entender que esto es un problema, y estamos viendo estas cifras de salud, que son terribles, 15 mil, 16 mil, 17 mil muertos, no es un tema menor, y por desgracia sabemos que van a ser muchos más, pero pues también estamos viendo esta circunstancia, de la que platicábamos, pues prácticamente 2 millones de mexicanos, 130 mil jeliciencias sin empleo, entonces, ahí es donde se está poniendo sobre la mesa, la necesidad de dar espacio, que se pueda dar una reapertura, porque hay infinidad de empresas, que atendieron el llamado desde mediados de marzo, que cerraron sus puertas, y que tienen 90 días sin ingresos, 90 días cerrados, 90 días apoyando a los trabajadores, y que simple y sencillamente ya es inviable que puedan seguir, el segundo punto que se toma la decisión dentro de la mesa, es en base a la información que presenta la mesa de salud, la cual está en la Universidad de Guadalajara, y está toda la parte de salud del propio gobierno del estado, ellos presentan en base a estos tres indicadores que platicábamos, la información y en esa medida se toman las decisiones, es una mesa como tu menciono muy plural, somos alrededor de 50 personas, la que la conformamos, se acaba de adicionar también un representante de Puerto Vallarta, pues también sabiendo lo que representa para nuestro estado, y lo que, y la afectación tan fuerte, y se verá que ha tenido todo el tema de turismo, y ahí es donde se plantea la información, y se desconsidera, y fue por una minimidad donde se dio esta base de responsabilidad individual, que no significa que el gobierno no seguirá haciendo su función y su parte, sino que también es un llamado a que tenemos que entender que esto va para largo, y que todos tenemos que poner de nuestra parte. Claro, déjame terminar con un tema, dice el gobernador que ustedes le propusieron que se endeudara por 6.200 millones de pesos, ¿qué alternativas para la vigilancia le han propuesto a ustedes para la buena aplicación de este recurso, y que sea para la reactivación económica que Jalisco tanto necesita, Mauro? Sí, ahí definitivamente uno de los temas que se planteó sobre la mesa con la necesidad de la deuda, que sí se plantearon las alternativas, y sabíamos que eso de una manera bien ejercida, bien distribuida, puede generar una cantidad significativa de ingresos, y puede significar también, como lo han hecho otros países que han tomado deuda, para apoyar la reactivación económica, pues lo que estamos cuidando es generar la mayor cantidad de empleos, y salvar la mayor cantidad de los mismos, y ahí también fue muy claro que era importante que se diera una correcta vigilancia, una correcta transparencia, para que cualquier ciudadano jalisciense y del país que quiera ver cómo se llevan a cabo sus recursos, qué es lo que se está haciendo, pues que puedan tener la información, ahí el que está coordinando esta mesa es directamente Augusto Chacón, que es un liderazgo reconocido por todos, el director de Jalisco Cómo Vamos, que cuenta con una gran credibilidad, es una persona muy honorable, y además tiene la metodología para poder dar un correcto seguimiento, y ahí es un grupo conformado por más de 12 personas, que semanalmente se están reuniendo, y que hay información también por parte del Estado, para poder garantizar el uso correcto de los recursos. Bien. Mauro, pues esto se va a estar actualizando, me imagino cada semana, como había informado el gobierno del Estado. Sí, la información se tendrá que ir presentando, cada semana se da la cuestión del semáforo, también esperemos ya empezar pronto a subir información de esta transparencia, de la aplicación correcta de esos recursos, y de igual forma, pues también hay muchos sectores que todavía no han podido tener su apertura, ahí está todo el tema de los casinos, el tema de los bañarios, el tema de las academias, y que por supuesto que tenemos que seguir trabajando en base a la información, y al comportamiento de salud, para evaluar cuándo se puede dar una mayor apertura, y muchos de los negocios que hoy se está dando la posibilidad de apertura, pues trabajarán a un 25% de su capacidad, entonces de ahí la importancia, y reitero la oportunidad del espacio, que tenemos que poner todos de nuestra parte, para cuidarnos, para realmente darle espacio a la actividad económica, y dejar de lado las actividades recreativas, seguir en la calle con todos los protocolos necesarios, de la distancia, del cubrebocas, etcétera, para poder sortear de la mejor manera posible, esta crisis tan complicada para todos. Claro, a ver, me está llegando una pregunta que me parece oportuna, es negocios que ya se registraron, pero que no tienen todavía la calcomanía, pueden... Aquí lo que se está dando es, si ya están registrados, que ante el CIRA, que impriman su carta de registro, que la peguen en algún lugar visible del establecimiento, y pues posteriormente, el ayuntamiento hará la visita correspondiente, o la gestión del trabajo, pero ya pueden tener la apertura. Y si no se registra... Es importante que se registren, nada más con la... que impriman, que ya se registraron. Correcto. es lo único. Mauro Garza, muchas gracias por tu aclaración, y desde luego la información de esta mesa de reactivación económica. gracias por el espacio, Raúl Ale, encantado de platicar con ustedes, y como siempre estoy a la orden. Gracias, gracias Mauro Garza. a ti mismo.